Música Para llevar a cabo este evento que es el certamen de belleza, el certamen de elección de su reina, de sus fiestas Pues bueno, después de un gran grupo de gente organizando el día de hoy Voy a presentarles a quienes tienen la difícil labor de elegir a esa mujer Entre tres bellas chicas de las delegaciones cercanas y también de la cabecera municipal Se reunieron para engrandecer esta gran fiesta de Santa Rosa También se encuentra con nosotros como jurado esta noche Lisette Valeriano Elizondo, reina de la Garita y del Tulillo 2016 Bienvenido Alejandro Y bueno, cabe destacar que también es coordinador de este evento Tenemos también a Esmeralda Rodríguez, reina de San Vicente 2017 Otra chica hermosa, Rosa Margarita Faría Garcías, princesa de la Yerbabuena 2017 Y bueno, una preciosísima mujer Que me honra en decir que es mi amiga Porque es una chica que tiene un complemento muy importante debido a su corta edad Ella es Jocelyn Farías, reina de las fiestas patrias de Tamazula 2015 Bueno, ellos son quienes fungirán como jurado Pero también tenemos invitados especiales Se encuentra con nosotros en representación de nuestro presidente municipal José Luis Amezcua El licenciado Miguel Ángel Maldonado Calderón Él es oficial mayor de nuestro honorable ayuntamiento Bienvenido Y destacar a quien tiene la difícil tarea de la organización de las fiestas Un delegado muy activo y muy trabajador Él es Ignacio Villanueva Contreras, delegado de Santa Rosa Por supuesto a todos los organizadores A la maestra Socorro Zambrano Que también por ahí anda apurada Ella siempre apoyando Y en una labor de conjunto de trabajo Junto con Jorge Nuestro compañero también de Canal 52 Y bueno, agradecerles a todos ustedes La presencia de esta noche Y a los que venimos, ¿sí o no? ¡Gracias! 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 Buenas noches tengan todos ustedes Mi nombre es Paula Gabriela Barajas Vivas Tengo 17 años Y actualmente estudio preparatoria regional de Tamazula Curso del quinto semestre Gracias Muy buenas noches tengan todos ustedes Mi nombre es Liliana Castañeda Orozco Y orgullosamente represento mi pueblo de Santa Rosa Gracias Buenas noches tengan todos ustedes Mi nombre es Perla Jalmín Gutiérrez Martínez Y vengo representando a Soy Atlante Afuera Gracias 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 Flat Lace Y Lace 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 La Luks Lace 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 Sé Lace Lace ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Excelente. ¡Gracias. Gracias. ¡Gracias. Gracias. 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 Vamos a iniciar premiando a las princesas. ¿Les parece bien? ¿Sí? OK. Iniciamos. Princesa Santa Rosa 2017. Ella es Lili. Es Lili Venga suele pasar Si son tres chicas Que las conocen en este instante Que no tienen contacto con ellas Y bueno, puede pasar Preciosa Lili Bonita su corona Al mencionar la siguiente princesa Automáticamente sabremos Quien es la reina de las fiestas Santa Rosa 2017 Princesa Santa Rosa 2017 Parla Reina De las fiestas Santa Rosa 2017 Gaby Fuerte el aplauso para distinguir Y para honorificar El esfuerzo de estas tres bellísimas mujeres Cabe destacar Cabe destacar Que estas coronas Fueron donadas Por nuestro presidente municipal El técnico José Luis Amezcua Arias Muchas felicidades El aplauso de Santa Rosa Al esfuerzo de estas tres hermosas Mujeres representantes De la belleza De todo nuestro municipio Y de Santa Rosa Amezcua Arias Amezcua Arias A cuidar mi cuerpo Y mi salud Agradezco también A Chuy Y a Horacio Que siempre estuvieron Al pendiente de mi Y me hicieron la invitación A participar En este bonito pueblo Gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!